Otros temas, esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera informó que las licencias de los medios de comunicación fueron ampliadas por tres años más. Las licencias para varias radios y medios televisivos vencían este año. La ley y sus reglamentos complicaban la petición de una renovación y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA, expresó su preocupación y el presidente decidió. Todos han ampliado su licencia hasta el 2019. Hasta mediados del 2019 no tienen de qué preocuparse. En 2019 habrá un proceso de renovación, más sencillo según promete el gobierno. Y en 2019 pueden renovar su licencia por 15 años sin licitación. Los propietarios que tengan más de dos licencias en una zona, en una región, en una ciudad, pierden. Pierden una o dos, se quedan con una, con la frecuencia más importante que ellos deciden. Las otras frecuencias obligatoriamente pasan al Estado y esas frecuencias sí se las licita. ASBORA agradece, por supuesto, este gesto, esta apertura, que no es otra cosa que la garantía plena a las libertades que hemos reclamado y propone una estabilidad para todos los que estamos vinculados a los medios comunicacionales del país. La condición para la renovación será un pago y el cumplimiento de exigencias de tecnología.